Hay una gran multitud que se ha reunido, señores, de buenos compositores para brindar sus cantares a casi todos los barrios del término de La Habana. Y ahora a mí me tocó cantarle a mi luchador que se calice rumbo con muchísima razón para que canten y bailen muy bonitos aguantos. Muriano tiene rumberos, tiene buenos cantadores, también tiene bailadores que nunca dicen que no para que canten y bailen muy bonitos aguantos. Para que canten y bailen la gente de Muriano. Para que canten y bailen la gente de Muriano. Para que canten y bailen la gente de Muriano. Para que gocen y bailen ya tienen su aguantos. Para que canten y bailen la gente de Muriano. Yo le canto con el alma a mi bueno Muriano. Para que canten y bailen la gente de Muriano. Muriano tiene que ganen la gente de Muriano. La gente de los llanos La gente de los llanos La gente de los llanos Para que canten y bailen La gente de los llanos